Y llegaba a su fin a nuestro viaje por los Estados Unidos. Ese viaje que tanto habíamos soñado, que tal vez desde niños estaba en nuestras mentes. Ese sueño que se veía tan difícil de alcanzar. Ese sueño que alguna vez se convirtió en un objetivo y después de muchos años de trabajo por fin lo habíamos logrado. Ese viaje que habíamos disfrutado y nos llenaba de satisfacción y felicidad. Hoy cerrábamos un sitio en nuestro viaje. Un viaje que nos ayudó a descubrir quiénes somos, de qué estamos hechos, a entendernos mejor, a sacar lo mejor de cada uno, a hacer las cosas a pesar del miedo, a valorar lo realmente importante de nuestras vidas. Hoy, después de alrededor de 80 días, ese viaje llegaba a su fin. Pero no del todo. Hoy, este sueño daba un paso gigante, paso que nos llevaría a nuestro próximo destino, que en esta ocasión se trataba de París, ciudad que sería nuestro primer puerto en el viejo continente y que nos abriría la puerta para conocer muchos lugares espectaculares. Música Teniendo en cuenta que habíamos llegado al aeropuerto como a las 2 de la tarde y nuestro vuelo iniciaba hasta las 11 de la noche, tendríamos mucho tiempo para pasar allí y había que aprovecharlo. Teníamos unos pendientes por realizar, así que este lugar se convirtió en nuestro lugar de trabajo por las próximas horas. Bueno, nos encontramos ya en el aeropuerto de Fort Lauderdale, estamos esperando a que nuestro vuelo salga hacia Francia. Y bueno, tenemos que esperar hasta las 9 de la noche para hacer nuestro check-in. Bueno, la aventura continúa, ya nos disponemos a dejar este país y ahora vamos a continuar desde París. Nos vemos. Bueno, amigos, les contamos que ya estamos acá haciendo la fila para el check-in para nuestro vuelo hacia París. Estamos un poco nerviosos porque no sabemos nada de frances. Vamos a ver cómo nos las arreglamos. Pues ahí tenemos algunas ayuditas en el celular. Esperamos que nos sirpan muchísimo. Y bueno, todo es parte de la experiencia. También es bueno sentirse a veces desde cero. Puede ser una experiencia muy enriquecedora, así que vamos a ver qué tal. Por fin se había llegado el momento tan anhelado. Hacíamos la fila y nos encontrábamos justo listos para abordar ese avión que nos llevaría hacia tierras desconocidas. Tierras donde esperábamos poder vivir nuevas experiencias y conocer muchos lugares que siempre habíamos querido conocer. Nosotros estamos a punto de comenzar una nueva aventura en un país muy lejos de nuestro hogar. Y sabemos que todo va a ser experiencias demasiado diferentes para nosotros. Estamos muy emocionados y con muchas expectativas de este día. Tenemos una gran limitante que será parte de esta gran experiencia. Y es que no sabemos el idioma. Yo en lo personal no conozco ni una palabra. Entonces, bueno, estaremos tratando de aprender, tratando de defendernos y bueno, disfrutar de esta nueva aventura. Esta vez a bordo de un Boeing 787 Dreamliner, avión con capacidad de transportar hasta 250 pasajeros y con mucha tecnología. Que nos haría muy cómodas las poco más de 7 horas que estaríamos volando en este avión. Aunque la verdad, nosotros solemos al primer descuido estar dormidos. Pero en este caso, tendríamos que dormir muy poco, puesto que la idea era comenzar a disfrutar de París desde el primer momento. Entonces, para contrarrestar el cambio de horario o jet lag, lo que íbamos a hacer era dormir poco en el trayecto y luego esperar a que fueran más o menos las 12 de la noche en París para irnos a dormir. Con esto, esperábamos hacer el cambio de horario lo menos traumático posible. En un momento, les cuento cómo nos fue con eso. Bueno, en este momento, llevamos 2 horas de vuelo. Estamos volando a una altitud de 11.887 metros. Y una impresionante velocidad de 1.041 kilómetros por hora. Todavía, según este mapa, nos encontramos muy lejos de París. Pero bueno, poco a poco, nos vamos acercando. En este momento, nos encontramos más cerca de Boston. Ya llegamos alrededor de 1.200 millas de distancia de Miami. Después de 4 horas de viaje, comenzaba el cielo a aclarar. Pero aún nos encontrábamos lejos de nuestro destino. Y unas horas más tarde, por fin veíamos tierra firme. Ya nos encontrábamos sobrevolando territorio francés. Y cada vez, esta aventura se encontraba más cerca de iniciar. Y por fin, nos encontramos aterrizando en nuestro nuevo destino. Nos encontramos un poco cansados del largo viaje. Un poco confundidos por el cambio de horario. Pero comenzando a estirar nuestros músculos y guardando nuestras cosas para iniciar esta nueva aventura. Salíamos del avión y comenzábamos a caminar por ese túnel que nos llevaba hacia el aeropuerto. Y en el transcurso, comenzábamos a ver el inmenso lugar donde nos encontrábamos. De fondo, veíamos ese avión que nos trajo hasta este nuevo destino. Y en nuestros alrededores, muchas personas que se encontraban de viaje o llegando a su destino final. Hola amigos, después de 8 horas de viaje, ya estamos aquí en París. Son las 8 y media de la mañana en Colombia. Y aquí ya son alrededor de las 2.30. Bueno, ya vamos a hacer el proceso de inmigración. Y bueno, esperamos que todo salga muy bien con el de estar mostrando imágenes de esta hermosa ciudad. Nos vemos en un rato. A medida que avanzábamos por este aeropuerto, comenzábamos a ver los tintes de esta nueva cultura que se veían reflejados en los retratos, fotos y pinturas que se encontraban en las paredes, las cuales comenzaban a presentarnos esta nueva cultura que estábamos a punto de comenzar a conocer. Y así nos íbamos acercando a las taquillas de inmigración, donde haríamos oficiar nuestra llegada a tierras francesas. Bueno, ya pasamos con el proceso de inmigración. Fue más fácil de lo que pensábamos, la verdad. Lo esperábamos más difícil y no nos preguntaron nada. Simplemente nos colocaron un mensaje en el pasaporte y ya vamos a esperar aquí las maletas. Después de tomar las maletas y ubicarnos un poco dentro de este gigantesco aeropuerto, tendríamos que buscar la forma de ir desde la terminal 1 hasta la terminal número 2, donde lo único que sabíamos era que desde allí podríamos tomar el tren que nos llevaría al centro de la ciudad. Y una vez estando allí, suponíamos que sería fácil llegar hasta nuestro hotel. Ya tenemos acá nuestros dos tiquetes, entonces nos dirigimos hacia París. Vamos a tomar un tren que se demora desde aquí hasta el centro de París aproximadamente hora y media. Así que vamos a apurarnos antes de que se oculte el sol, porque aquí ya son más de las 4 de la tarde. Siempre, cuando llegamos a un nuevo lugar, sentimos inmediatamente el choque cultural, los letreros en otro idioma. Y el no entender básicamente nada nos hace sentirnos muy por fuera de nuestra zona de confort. Ya por fin, estábamos al lado del tren y cada vez más cerca del centro de la ciudad. Ahora, solo quedaba deleitarnos con los nuevos paisajes que comenzábamos a ver mientras nuestro tren viajaba por las afueras de París, en dirección a la estación San Michio, Notre Dame, donde nos cambiaríamos al sistema de método y nos movilizaríamos por dos estaciones más hasta llegar a la estación que nos dejaría muy cerca de nuestro hotel. Estamos encantados porque se ven edificios con una arquitectura hermosa, como pueden ver. Me siento como en un pueblito. Bueno, creo que llegamos a nuestro hotel. Vamos ya a entrar. Estaríamos conociendo los alrededores del hotel y descansando para así alinearnos al horario de Europa y comenzar a disfrutar de este nuevo destino. Al día siguiente, justo al salir de nuestro hotel, nos encontramos con una puerta de entrada a una arena romana, que nos parecía algo diferente, un poco espectacular, ya que prácticamente el centro de París está lleno de muchos lugares históricos y turísticos. Y estas primeras impresiones nos marcaron muy positivamente para el resto de nuestro viaje. Hola amigos, estamos en un lugar histórico que pertenecía a los romanos. Es como una especie de teatro ya en la parte de abajo de esa arena. Acá había como batallas, combates y también en un tiempo fue utilizado como un tonterio. Entonces algo muy histórico acá. Se dice que este lugar lo descubrieron gracias a que un tramideba a tomar esto como un depósito, a hacer este lugar como un depósito. Pero entonces alguien descubrió que esto era de los romanos algo histórico y decidieron conservarlo. Les cuento que finalmente nuestra idea funcionó. El dormir poco en el avión y acostarnos a las 12 de la noche en el horario local fue lo mejor que pudimos hacer. Esto nos ayudó a no sentir el cambio de horario que habíamos tenido. Estábamos maravillados con la arquitectura típica de París. Edificios de alrededor de 5 o 6 pisos, todos en un color muy similar, con techos grises de zinc y pequeños balcones con llamativas ventanas. En sus primeros pisos, hermosos cafés, restaurantes, fronterías y floristerías. Señales de tránsito un poco diferentes y poco a poco nos íbamos acercando a conocer nuevos lugares. Llegamos a una iglesia construida en el siglo XIII y comenzamos a comprender que los mejores museos los íbamos a encontrar en las iglesias, ya que en este continente son muy antiguas y están llenas de arte. Caminando por los alrededores de esta iglesia comenzamos a ver un puente, lo que nos hacía pensar que estábamos muy cerca del río Sena. Y sí, después de caminar un poco nos encontramos con estas majestuosas vistas del río Sena. Poco a poco se iba acercando el momento en que debíamos ir a recibir el apartamento que habíamos rentado para los próximos diez días, que nos serviría para conocer la mayor cantidad posible de lugares en esta ciudad y sus alrededores. Después de recibir este apartamento continuamos conociendo diferentes zonas de la ciudad y era momento de caminar hacia los jardines de Luxemburgo, unos jardines ubicados en el centro de la ciudad y cuyo palacio sirve como sede del Senado. Este lugar nos serviría para relajarnos un poco, descansar y posteriormente seguir conociendo los diferentes sitios turísticos de esta ciudad. Esperamos que te haya gustado mucho este video. Si te gustó, dale like y suscríbete a nuestro canal. Y recuerda activar la campanita. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!